hola un saludo desde android pc punto es hoy os traemos un nuevo unboxing y posterior review de un tibox en este caso se trata del tibox tanix tx3 en su nueva versión con shock amlogic s905 x3 que acaba de salir ya sabéis que tendréis un enlace a la review en este mismo vídeo y que podemos comentar de este tibox un tibox que como decimos junto a este nuevo shock de amlogic a 12 nanómicra quad core cortex a 55 con una gpu mal y g31 p2 que podemos jugar a porque hay otros títulos cuenta con diferentes versiones 24 gigas de ram 16 32 64 gigas de almacenamiento interno dependiendo de cuál cogemos no está muy claro pero parece que la de 2 gigas de ram monta un wifi vgn solo sin bluetooth y en la versión de 4 gigas montaña wifi a vgn de doble banda y bluetooth así que recomendamos las de 4 gigas un puerto de internet 10 100 hdmi 2.1 lo clásico de estos tibox que recodifican cualquier tipo de vídeo vemos la configuración que vamos a analizar nosotros es la la 464 como es y qué tal el tibox un manual de primeros pasos muy sencillo como siempre seguro como conectar y demás aquí tenemos el contenido una alta energía clavija 5 milímetros 5 voltios 2 amperios bueno lo clásico de estos tibox cable hdmi 2.0 4k hasta 600 frames por segundo y un mando a distancia muy básico en flash rojos no es flash menos que nada parecido cruceta botonera y emulador de ratón con la cruceta muy sencillo y nada más vamos a ver el tibox tenemos bueno es exactamente la misma caja que los otros modelos de tanix ahora no ha hecho ningún cambio tenemos el display con la hora y demás en la parte frontal aquí tenemos un usb 3.0 varias ranuras de ventilación en el perímetro que se puede ver ahí el disipador incluso aquí tenemos el ator de tarjetas micro sd y aquí tenemos el conector de energía un orificio para hacer del reset ah perdón este es el jack av pone spdiff pero dudo mucho seguramente sea solo av no digital usb 2.0 ethernet 10100 y hdmi 2.1 y el conector de energía redondo bueno como veis un modelo muy sencillo pero bueno el shock s 905 x 3 estando muy buen rendimiento la verdad y lo pondremos a prueba lo compararemos con el resto del mercado así que nos vemos en android pc punto es un saludo y i bien y Gracias.